tú en tu casa o alguien que conoce tiene este problema el problema de que siempre se tapa el zinc porque se tapa el zinc muchas maneras muchas razones por las que puede taparse el zinc a veces le dejamos ir cosas grandes ahí puedes encontrar hasta cepillos de dientes dentro de una trampa de un zinc aún no sé por qué está tapado pero también muchas de las razones que se tapan es porque cuando se peinan y dejan que los cabellos se vayan ahí adentro verdad a veces simplemente con que le deslochéis aquí en esta parte se destapa o se va el agua pero vamos a ver si se destapó no no se destapó se puede beber el agua pero no se destapó se va un poquito más rápido aquí quiere decir que se destapó un poquito o un poco también puedes ponerle venden algunos químicos algunos líquidos en las tiendas y puedes ponerlo y muchas veces funciona algunos líquidos de esos deshacen los cabellos y permite que el agua pueda pasar normalmente bueno vamos a aflojar aquí la trampa para ver cuál es el problema primero vamos a poner un traste una tina o algo aquí abajo para que se tire el agua porque aquí siempre se mantiene lleno de agua esta trampa esta trampa es para que los olores no regresen arriba al cincuera de que si no tuviera esta trampa los olores del drenaje salieran por aquí entonces esa es la función de esta trampa y aquí en esta trampa es donde se quedan las cosas que se van cayendo ahí dentro del cincuera si tienes una tubería vieja en las tuberías viejas para acá si son de fierro ahí se empieza a hacer un sarro muy feo y se empieza a tapar todo esto como pueden ver esta elbo, cabellos y jabón, pasta de dientes entonces se va juntando va bloqueando pues el paso del agua algunas veces está bastante duro igual si algún día estás teniendo alguna fuga de agua aquí abajo también puedes hacer lo mismo que estoy haciendo quitando todas estas partes y puedes cambiar los empaques estos empaques estos los venden sueltos en la tienda o venden con la rosca entonces los cambian, solo los compras y los cambias y te va a volver a estar trabajando bien como pueden ver aquí también está muy feo, muy sucio aquí se empiezan a pegar los cabellos para quedar atorados y van destruyendo poco a poco ya nos vemos y Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Ya quedo limpio Ya esta viejo No se va a ver como nuevo Pero ya esta limpio Ahora si Podemos poner todas las partes para atrás Para ver que todo esté funcionando bien Y que no sea también más adelante de la tubería Donde esté tapado Porque puede ser que por acá también Si ya aquí ya limpiamos todo y aún sigue tapado Y entonces quiere decir que es de esta parte Pero aquí no es muy común que se tape A menos cuando ya están muy viejas las pipas O que se haya ido un pedazo de alguna tela o algo más Pero a veces uno puede encontrar aquí muchas cosas Sobre todo si no tiene esta parte Cuando se caen muchas cosas aquí se tapa muy fácil ¡Suscríbete al canal! 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 El agua fluye muy bien. Si queremos levantar un poco más esta para que el agua pase mejor, se puede. Lo hacemos aquí. Lo levantamos. Lo metemos ahí en el último agujero. Y ya nos queda más arriba. Como podemos ver ahí, si se junta un poco de agua, pero eso es normal. Porque el agua está cayendo aquí y no permite que se vaya toda, ¿verdad? Entonces se viene para acá, pero ya no se va a llenar. Ahí se está yendo. Y aparte de esta llave, pues como ya está vieja o fea, le falta aquí una pieza. Tira bastante agua. Tiene mucha presión. Debería más o menos normalona. Que salen un poquito más lentos, pues no se junta tanto. También revisamos que no esté tirando agua aquí abajo. Así que podemos dejar el agua un poco de tiempo corriendo. Para que podamos ver si no tenemos alguna fuga. Ya que le movimos, pues aquí abajo todo, pero hasta ahorita todo se ve bien. Limpio. Sin ninguna fuga. ¿Verdad? Porque eso es lo que sucede cuando hay fugas de agua. Se pudren muy fácil estos gabinetes que son de cerrín prensado. Y entonces les cae agua y se empieza a bañar. Aquí ya todo necesita. Bueno, ya miramos cómo se desbloquea un desagüe de un zinc que estaba bloqueado. ¿Verdad? Ahora vamos a ver cuánto nos va a costar o cuánto más o menos cuesta. Cuánto hay que cobrar por hacer el trabajo. ¿Verdad? Si tenemos un bloqueo mínimo, ya sea en la ducha, en la tina de baño o en el zinc, te van a cobrar o te va a salir de 45 a 150 por hora. ¿Verdad? Las compañías es lo que cobran de 45 dólares a 150 dólares. Entonces, eso es si tienes un bloqueo mínimo en la ducha o en el zinc, ¿verdad? Te puede costar de 50 dólares hasta 450 dólares el trabajo. Dependiendo del tiempo que le lleve estar ahí a la persona. Pero el promedio son de 226 dólares. Es más o menos lo que sale ya el trabajo terminado. ¿Verdad? Si es un bloqueo mínimo. Si tienes... Si intentas o haces todo el proceso que se debe hacer en la tina y en el zinc, y aún el agua se regresa cuando tú vas a la ducha o se está regresando para atrás, entonces el problema va a ser en la línea principal, ¿verdad? El surline que le llaman. Este... Y eso te va a costar desde 100 dólares hasta 800 dólares. Para... Eso es para meter la snake o la víbora, ¿verdad? También hay un promedio de 250 a 550 dólares. Ese es un promedio lo que más o menos anda saliendo alrededor de eso. Pero te puede costar hasta los 800 dólares. Dependiendo de qué tanto es el problema. Muchas veces hay que meter una cámara primero, ¿verdad? Por eso quizás te puede costar hasta los 800 dólares. Ah... Si tú mismo lo haces, si quieres rentar la máquina, te puede costar de 29 dólares hasta 70 dólares la renta de la máquina. Eso es si tú lo vas a hacer, ¿verdad? Si es tu casa. También, si la línea principal ya está dañada, Pues... Y se necesita reemplazar muchas tuberías ya muy viejas. Pero... Te puede costar desde... Mil dólares hasta 25 mil dólares. Esto va a depender de lo largo que sea. Tú... Eh... Digamos, la línea de la casa, afuera de la casa. Y también va a depender de la profundidad que tenga. Porque hay unas que están muy hondas, ¿verdad? Entonces, por eso te va a costar desde... Te puede costar desde mil dólares hasta 25 mil dólares. Esto es para que... Te des una idea o se den una idea... Eh... Ya sea los dueños de la casa... O las personas que están siguiendo mis videos... Y que no tienen idea de cuánto se cobra por... Por hacer un trabajo, ¿verdad? Pues... Aquí tienes... Eh... Los promedios. Y lo que... Lo más caro que puedes... Se puede... Quizás puedes cobrar... Por alguna... Pequeña reparación, pues serían... 450. Ah... Pero no te vas a decir... Bueno, voy a ir y voy a cobrar 450. Tiene que haber un por qué lo vas a cobrar, ¿verdad? No nomás que... Llegas y cobras 400 dólares. Entonces... Ah... Pues regularmente los handymanes cobran de 45 a 50 dólares por hora, ¿verdad? Pero... Aquí les dejo este video. Espero les ayude... Eh... Tanto... El video de cómo destapé... En la obstrucción que tenía el zinc. Tanto... Eh... Los precios, ¿verdad? O los promedios que hay de los precios. O lo que te va a costar... Hacer un trabajo si eres dueño de casa. Así es que, amigos... Suscríbanse al canal. Los que no están suscritos... Compartan estos videos. Porque yo sé que hay muchas personas que lo necesitan. Ya sea dueños de casa o personas que están aprendiendo apenas en este negocio que es la construcción. Y... Regálenme un like, amigos. Que ustedes con eso me pagan. Regálenme un like, con comentarlos, con suscribirse y compartirlos. Así es que... Si quieren seguir viendo videos como estos, amigos... Miren, compártenlos. Para que cada día más entre más personas al canal y seamos más, ¿verdad? Necesitamos llegar al millón. Así es que... Dios me los bendiga, amigos. Y... Vamos para adelante. Hasta la próxima.